La banda utilizó armas pesadas para atacar dos bancos de la ciudad de Guararema, al alrededor de la metrópoli de São Paulo. Por lo menos 11 criminales murieron tras una balacera con la policía. Vecinos de las dos entidades bancarias atacadas cuentan en las redes sociales que oyeron cientos de disparos e incluso explosiones. Según testigos de registros en cámaras de seguridad del lugar, 25 hombres llegaron en dos coches blindados y atacaron los bancos simultáneamente. En uno de ellos, la banda criminal usó dinamita para abrir la caja de seguridad. Lo más increíble, las explosiones fueron al lado de una comisaría. Para huir, uno de ellos invadió una hacienda y tomó a tres personas rejenes. Cuando la policía localizó parte de la banda, hubo disparos de los dos lados. Once sospechosos murieron en la acción. Otro fue detenido. Un grupo de operaciones especiales fue desplegado por cuenta de los explosivos dejados en uno de los bancos. La fiscalía reveló que ya monitoreaba a la banda por interceptaciones telefónicas. Asimismo, no pude prever la fecha de los robos. No hay informaciones de si algún monto de dinero fue robado. Informó desde São Paulo Marcelo Pavali para la Alianza Informativa Latinoamericana.